En realidad seguimos siendo el cuidado, nosotros el mismo prestamos, lo que reducimos es una hora, estamos de las 9 de la mañana a las 7 de la tarde. Mantenemos el horario de 1 a 3 de bandera roja, provisión de baño, porque nos repartimos, somos la mitad de guardavidas. En ese horario de restricción de baño hay guardavidas, pero menor cantidad. Claro, en realidad hay menos guardavidas durante todo lo que es marzo. Hasta el 15, después del 15 volvemos a otra reducción de guardavidas. Hay una quita de 6 guardavidas más. ¿Y estos primeros días qué ha presentado en la playa? Aunque parecería que está un poco más tranquilo, al menos gente, hemos tenido unos rescates complicados muy adentro y sigue estando la botura de los bancos, que le decimos lo famoso que se suele decir chupón. Seguimos con condiciones, hay mucha conchilla, la canaleta está muy profunda. ¿Y en general le cuesta a la gente que se mete al mar avisar al guardavidas? Entiendo que ahora llega el local también a la playa, y muchas veces uno tiene algún exceso de confianza, ¿no es cierto? Sí, sí, hay veces, el local suele a veces cuestionar un poquito el hecho de que hagamos las prevenciones, pero hablando todo se entiende y también hay gente que nos apoya mucho. Lo recomendable entonces es siempre avisar, por supuesto. Sí, sí, la gente que va a entrar más adentro, es bueno que lleve un elemento, que avise. No hay tanta gente que ya las condiciones un poquito están un poquito más frescos. El agua, seguimos manteniendo el agua cálida, y hubo los otros días, vinimos a unas aguas vivas, en bastante cantidad, grandes, pero se han vuelto ahí. Así que en marzo hay que tener cuidado. Sí, sí, en realidad siempre hay que tener cuidado del mar, pero bueno, también hay menos afluencia de turistas, pero las condiciones siguen siendo peligrosas del mar. Miren las banderas, cuando vean bandera, la negra y roja, el mar está peligroso, cuando vean la roja, la proyección de baño, y la amarilla y negra, que el mar está dudoso. Y los días de banderas se les esté, igual tener cuidado, porque siempre es un medio, no es el medio habitual de toda la gente.